Hola amigos, ¿cómo andan? En esta ocasión les traigo el paso a paso de esta araña. Está armada completamente con varilla de un cuarto, varilla redonda de un cuarto. Una vez que tengo las varillas cortadas a medida, uso esta rizadora de herrería que tengo. La tengo ya hace más de 15 años. Muchos me preguntan dónde la compré o si la vendo, pero bueno, la tengo hace muchos años y no la volví a ver, lamentablemente. Lo que estoy haciendo acá es, bueno, haciendo rizos o rulos, no sé cómo lo dirán en su país, para los brazos de la araña. Fíjense que cada brazo lleva 5 rizos diferentes. Una vez que tengo los rizos hechos, fíjense que tengo un molde ya, tengo varios moldes de diferentes tipos de araña. Lo que hago es poner un rizo en cada sector, digamos, y sueldo. De un lado punteo y del otro lado refuerzo. En esta ocasión estoy haciendo 2 arañas de 6 luces. Cada araña lleva 12 brazos, en realidad, no lleva 6 brazos. Lo hago así de esta manera, porque de esta forma queda más cargada la araña. Queda un brazo con un foco y otro sin nada, y así sucesivamente. Una vez que tengo todos los brazos, lo único que queda es pasarle el flap a molar y emprolijar. Acá ya arrancamos con la estructura, digamos, de lo que es la araña. Empezamos a soldar. Tengo una mesa de hierro, entonces me ayudo, sueldo abajo. Fíjense que no uso cinta. Es todo medio a ojo, en realidad. Más que nada por la costumbre que tengo ya de armar este tipo de arañas. Termino de soldar los últimos brazos. Recuerden que son 12 en este caso. Y bueno, ahí lo sueldo el arito para colgarla, o la oreja. Lo único que queda por soldar son los platos y los capuchones para los portalámbaras. Tercera y última parte de este proceso de armado de araña. Lo que estoy haciendo acá es cortar con plasma los platitos para los capuchones y los portalámbaras. Acá le estoy dando un poco de forma para que no quede plano, digamos. Estos platos en realidad yo los mando a hacer a un tornero que hace repulsaje. Pero bueno, estamos complicados con la entrega. No están entregando material. Y nada, se me ocurrió hacerlo. Lo de estos quedan más rústicos, pero quedan lindos. Una vez que están pintados, quedan muy copados. Lo único malo, bueno, es el trabajo. El doble trabajo en este sentido. Hay que arreglársela. Estos son los caños roscados que usamos para los portalámbaras. Ahí los vamos a soldar. Le damos unos puntos con mucho cuidado, porque son bastantes finitos igualmente que la chapa. Se va a soldar la chapa. Y así quedaría con tres puntitos en más que suficiente. Lo único que queda es soldar el capuchón, que también lo hace un tornero de repusaje. También con mucho cuidado, con un punto de cada lado. Y eso sería lo último para esta araña. Lo único que queda es oxidarla, porque va oxidada, y pintarla. Espero les guste como quedó. Saludos amigos. Adiós.